La S. Barranca Bermeja realiza una invitación especial a toda la comunidad del régimen subsidiado a participar de la jornada de promoción y prevención en los diferentes centros de la ciudad los días 24 y 25 de febrero. Es una invitación muy especial para toda la comunidad de las EPS de régimen subsidiado como son de la nueva EPS, Famisanar, Asmesalud, CoSalud, Comparta y Sanitas para que los días 24 y 25 se dirijan a los puestos de salud que son Campín, Versalles, Cardales, Danubio, Castillo y se debe a una campaña de prevención y promoción que estaremos realizando las actividades como vacunación, planificación familiar, tomas de citología, remisiones de mamografías, valoración al adulto mayor. Se espera que con estas actividades de prevención en la ciudad las personas puedan recibir los servicios de vacunación, planificación familiar, tomas de citología, remisiones de mamografía, valoración al adulto mayor, entre otras. Gracias.